¿Ustedes se imaginan lo que debe ser la vida de un caviar? O sea, no puede tomar leche porque explotan a la vaca. No puede comer huevo porque es vegano. ¿No es cierto? La miel de abeja están asesinando a las pobres abejas. ¿No es cierto? Es una esclavitud. ¿No es cierto? Y además los ánganos son capitalistas porque trabajan menos que las abejas reinas. ¿No es cierto? Por supuesto, no puede leer periódico porque el periódico ha matado, asesinado a un árbol. ¿No es cierto? Evidentemente no puede hacer eso. Pero tampoco puede escuchar una radio a transistores porque la radio tiene pila y la pila contamina. Entonces tiene que ser, no sé, iPhone. ¿No es cierto? Pero después de todo, iPhone es una empresa capitalista. Entonces explota la gente. Mejor que sea Huawei China. ¿No es cierto? Porque, ah, ojo, por si acaso. Y no puede cargarlo cerca a su corazón porque le malogra el marcapasos. Tampoco puede escuchar a cabo. O sea, el caviar está ahí. Por supuesto, tiene que ser abortero. O sea, no quieras a los niños, no quieras a los niños. Ni loco, no quieras a tu mamá ni a tu papá porque hay papás violadores. Y hay mamás malas que han abandonado a sus hijos. Por siempre hay malas. O sea, su vida es ser anti. ¿No es cierto? Ah, por si acaso. No puede salir a la calle porque está la radiación. La radiación. Entonces, el sol, hay una capa de ozono. Entonces, no salgas a la calle. Ah, tienes que ponerte bloqueador. Pero bloqueador que es biodegradable. Y tiene que ser bloqueador, que sea un bloqueador europeo porque los americanos no tienen el no sé qué. Usted tiene una vida con tantas reglas. ¿No es cierto? Una vida con tantas reglas. Tienes que ser gay friendly. ¿No es cierto? Tienes que odiar a Cipriani. Tienes que odiar por lo que tú quieras a Chavarri. ¿No es cierto? Chavarri, no, 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 no. Te tiene que parecer bien que una empresa extranjera nos robe 15 mil millones de dólares. Nos pague solamente 200 y tienes que aplaudir, como marizó el periódico, el gran acuerdo que han hecho con Odebrecht. Por supuesto. Si roba, evidentemente el ladrón es malo. Sí o sí es aprofujimorista. Si es blanco de la gentita, porque yo soy un cholo resentido, pero quiero codearme con los blancos, como hay varios que manejan periódicos. Hijos de cambistas, hijas de cambistas que se creen de la alcurnia porque se codean con un inteligente. Entonces, ahí sí, hay que ser pro PPK porque ser PPK es cool. Miren la vida de un caviar. Debe ser horrible. No come huevo, no come carne, no va a los toros. La cañita. Viven con una cañita, porque ahora tú vas a un restaurante y no hay cañita. Los chiquitos quieren tomar su gaseosa, no tome gaseosa. Si el chiquito tomó una gaseosa, el papá no es un asesino. Mil shake, momentito, mucha caloría. Pero si el chiquito osa tomar limonada, un momentito, sin esplenda, sin esplenda, porque el esplenda lo puede dar cáncer al niño. Y sin azúcar blanca, porque le hace Oviedo, que es de los guachiturros. Y el chiquito se le ocurre, o su Coca-Cola, o su Inca-Cola, o su cola inglesa, no, cola inglesa no, porque tiene un tinte rojo que lo puede matar al niño. Entonces, el niño va y dice, quiero un sorbete. Ay, carajo, se hizo una desgracia. Papá, mi sorbete. Marquito con Quique. Papá, mi sorbete. Y Quique, Marquito, yo soy tu papá, yo te quiero. No me quieres. ¿Por qué? Porque no tengo sorbete. Pero Marquito, es que el sorbete plástico está prohibido porque es malo. Papá, quiero mi sorbete plástico. No, es que esta cadena se solidariza con el medio ambiente. Ya, entonces va y le pisa un sorbete de cartón. No, momentito, ha matado un árbol. Carajo. Sorbete de metal. El chiquito se equivoca, estornuda y se rompe el paladar. Quique Bravo Prado ha matado a su hijo. Le ha metido el chico del sorbete. Y llega el Quique Bravo Prado a la emergencia de la clínica con su hijo con el sorbete en la boca. Ah, miren cómo maltrata. Ah, productor de Philip Patters maltrata a su hijo. Lo obligó a matar con sorbete. No es cierto. ¿Qué hay que hacer? El Ministerio de Cultura emite un comunicado para que yo vote a Quique. Y se vaya a trabajar a Zaperoco. ¿Con Mr. Sabroso? Con Mr. Sabroso. Esa es la vida del caviar. Es anti, 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 anti. ¿Ustedes se imaginan lo que va a ser la Navidad de Belaunde? No puede comer pavo porque el pavo es un animal explotado. No puede tomar Coca-Cola porque es del imperialismo estadounidense. No puede poner un nacimiento porque es machista. Porque está ahí papá, mamá, hijo. Va a poner un nacimiento con los tres reyes magos de un chiquito sin género. ¿No es cierto? Es Jesumá. O sea, se llama María José, el chiquito. O sea, las tres son las reinas magas. ¿No es cierto? El burro es un burro gay. La vaca es una vaca que evidentemente es una vaca vegana, transgénero. ¿No es cierto? Y Gaspar es una gaspara. Así es el nacimiento. Y Rosado, por supuesto. Melchora. Y Baltasara.